Venir fieles todos, a Belén marchemos De gozo triunfantes, henchidos de amor Y al Rey de los cielos, humilde veremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Cantar jubilosas, celestes criaturas Resuelen los cielos con vuestra canción Al Dios bondadoso, gloria en las alturas Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Adoremos 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 Jesús Jesús Celebramos Tu bendito nombre Tu bendito nombre Con himnos solemnes De gran color Por siglos Por siglos Por siglos Eternos Adórete El nombre Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor A Cristo el Señor Venir y adoremos 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 Gracias.